Cinco representantes juveniles de los partidos políticos pusieron la muestra a candidatos a municipios y diputados en un foro organizado por la Universidad Interamericana para el Desarrollo, Campus Tepatitlán, y es que en este evento los jóvenes respondieron a preguntas abiertas. La dinámica constó de cuatro rondas de preguntas a cada uno de los representantes y una ronda más de preguntas abiertas realizadas por los asistentes. que en mayoría eran estudiantes. Son decisiones políticas. El marcha de aquí afuera es una decisión política. Los temas que se abordaron fueron desde los orígenes de los partidos políticos, la seguridad pública, el deporte, el transporte urbano y la violencia y el narcotráfico. Los jóvenes que participaron en este foro fueron Jairo Elías González representando al PAN, Ramón Carranza al Partido Humanista, Javier Barajas al Movimiento Ciudadano, César Cornejo representante de la Nueva Alianza y Nancy Lozano al Partido Tricolor. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra.